Secretaria, el arma es toma nega, 2014 de la rumba, seguro dale, como ella explotala Este ritmo lo hice pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hice pa' la gata que se sienta chula Este ritmo lo hice pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hice pa' la gata que se sienta chula Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, que para ti solo tengo tequila Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, que para ti solo tengo tequila Prendiendo el estereo otra vez, me pregunto si pudiera acercarme y tocarte la piel Es mi obsesión, desnudarte completa y tal vez recuperar en un momento contigo Y sociarme esta sed, es mi obsesión Este ritmo lo hice pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hice pa' la gata que se sienta chula Este ritmo lo hice pa' los dos pa' mover la cintura Este ritmo lo hice pa' la gata que se sienta chula Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, que para ti solo tengo tranquila Si te sientes nerviosa tranquila, si te sientes nerviosa vacila No te preocupes, no te molestes, que para ti solo tengo tranquila Donde hubo fuego, cenizas quedará Donde tuvimos eso, no se encontrarán No tienes que hablar, solo tienes que dejarte llevar Por eso unido retumbado casual 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 Este ritmo lo hice para lo topo de la cintura Este ritmo lo hice para las gatas que se sientan chulas Este ritmo lo hice para los topo de la cintura Este ritmo lo hice para las gatas que se sientan chulas Este ritmo lo hice para los topo de la cintura Este ritmo lo hice para las gatas que se sientan chulas Subtitulado por Jnkoil